Himno Nacional de Guatemala Su música fue compuesta por Rafael Álvarez Obaye en 1897 En 1934 algunos cambios fueron hechos por José María Bonilla a la letra del mismo Cantos Patrios del Continente El himno ha tenido que pasar por algunos cambios en 1879 En 1896 el gobierno del general José María Reina Barrios convocó a un nuevo concurso Considerando que se carece en Guatemala de un himno nacional Pues el que hasta hoy se conoce con ese nombre no solo adolece de notables defectos Sino que no ha sido declarado oficialmente como tal Y que es conveniente dotar al país de un himno Que por su letra y música responda a los elevados fines en que todo pueblo culto presta a esta clase de composiciones De este nuevo concurso salió nuevamente premiada la misma obra El triunfo concedido nuevamente al maestro Le costó los momentos más amargos de su existencia Pues hubo descontento entre los que no ganaron Quienes hicieron llegar su queja hasta el primer mandatario Reina Barrios en presencia de los miembros de su gabinete y otras personalidades Y maestros de arte musical Volvieron a escuchar todas las composiciones que compitieron en el concurso Habiendo salido electa nuevamente por unanimidad la del maestro El estreno del himno nacional de Guatemala Tuvo lugar en el Teatro Colón La noche del domingo 14 de marzo de 1897 Como uno de los principales puntos del programa de festejos De la exposición centroamericana Musicalizado por los alumnos del propio maestro Habiendo sido condecorado con medalla de oro y diploma Rafael Álvarez Solvalle Rafael Álvarez Solvalle nació en San Juan Comalapa El 24 de octubre de 1858 Y falleció en Guatemala el 26 de diciembre de 1946 Fue un compositor, flautista, guitarrista, pianista y violinista guatemalteco Nació en la localidad de San Juan Comalapa Departamento de Chimaltenango Hijo de Rosendo Álvarez e I de Alfonso Ovalle Aprendió sus primeras letras con el profesor Juan Alegría Y su iniciación musical la recibió de su padre Quien desempeñó durante mucho tiempo el cargo de maestro de Capilla del Pueblo Y después fue designado para ocupar la dirección de la Escuela de Música De Santa Lucía Cozumalhuapa En el departamento de Escuintla Álvarez organizó diversos conjuntos musicales, entre otros Las Estudiantinas, La Broma y La Tuna Para difundir la música guatemalteca Fue maestro del Conservatorio Nacional de Música Y de Escuelas Públicas y Privadas Fundó también la Concertina guatemalteca y la Orquesta Femenina del Instituto Normal Central para Señoritas, Belén Y la del Colegio Centroamericano Sus obras Himno Nacional de Guatemala La Tuna, Paso Doble O Salutaris Mis Tataranietos También escribió himnos, valses, mazurcas, zones y obras de carácter religioso La Tuna, Paso Doble